Arrodillate porque estás en presencia de la nobleza de los coches japoneses. El linaje dinástico de la Nisremus no es cualquier cosa. Un ejemplo, pisa a fondo el acelerador en mitad de Legión Square y llévate por delante a un par de docenas de espectadores. No escucharás otra cosa que un aplauso atronador. Larga vida al emperador. Larga vida al emperador. Larga vida al emperador. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.